Recientemente, algunos multimillonarios famosos han empezado a vender acciones, obteniendo miles de millones de dólares en beneficios. Esto plantea una pregunta, ¿hemos tocado techo en el mercado o aún nos queda recorrido? Hoy examinaremos más de cerca las inversiones de los hombres más ricos del planeta para averiguar si esta recogida de beneficios es mera casualidad o si saben algo que el resto de nosotros ignoramos. Recientemente, se ha visto a varios multimillonarios de alto perfil deshacerse de miles de millones de dólares en acciones de sus propias empresas. Uno de ellos es Jeff Bezos. En el momento de la grabación, según Bloomberg, Bezos es el segundo hombre más rico del planeta después de Elon Musk. Como fundador de Amazon, así como propietario de la empresa de exploración espacial Blue Origin y del Washington Post, Bezos tiene un patrimonio neto de unos 199.000 millones de dólares. Bezos ha estado en el punto de mira recientemente después de que se revelara que en febrero de este año vendió 50 millones de acciones de Amazon por valor de unos 8.500 millones de dólares. Esta venta se presentó ante la SEC en noviembre de 2023 a través de algo llamado Plan 10-B-5-1. Como referencia, este plan es una estructura que impide que los insiders se aprovechen injustamente de la información a la que el público en general aún no tiene acceso, obligándoles a declarar las operaciones con meses de antelación. Bezos había declarado que tenía previsto vender 50 millones de acciones de Amazon antes del 31 de enero de 2025, pero no ha necesitado tanto tiempo porque ya ha vendido todo. Y de hecho, los 50 millones de acciones se vendieron muy rápidamente. Las ventas comenzaron el 7 de febrero y el 20 de febrero ya habían desaparecido todas las acciones. Es decir, en solo dos semanas. Aunque 8.500 millones de dólares parezca una locura, para Bezos no son más que una gota en el océano. Todavía posee el 10% de Amazon, que tiene una capitalización bursátil de más de 1.8 billones de dólares. ¡Billones! Lógicamente, unos cálculos rápidos nos dicen que todavía posee 180.000 millones de dólares en acciones de Amazon y que la reciente venta representa alrededor del 4.7% de su asignación total. Así que es solo un poco de calderilla, ¿verdad? Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, demuéstralo pulsando el botón de me gusta para darle un empujón y suscríbete si aún no lo has hecho. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta 40.000 dólares en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monedos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. ¡Increíble! Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. No solo ha sido Jess Bezos quien ha estado vendiendo recientemente. Otro multimillonario de alto perfil es Mark Zuckerberg, el CEO de Meta Platform, que ha vendido acciones de Meta por valor de casi 500 millones de dólares durante los últimos meses de 2023. Por si aún no lo sabías, SAC tiene un patrimonio neto de unos 176.000 millones de dólares, lo que le convierte en la cuarta persona más rica del planeta según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. La mayor parte de su fortuna procede naturalmente de sus acciones en Meta. Como accionista mayoritario de la empresa, SAC posee unos 350 millones de acciones por valor de unos 170.000 millones de dólares a los precios actuales. Como dato curioso, el 2 de febrero de este año, Meta anunció el primer pago de dividendos de su historia con el que SAC obtendrá 700 millones de dólares de ingresos pasivos cada año. No está nada mal. Al igual que Besos, SAC solicitó sus ventas a través de un plan 10B51 de la SEC que presentó el 31 de julio de 2023 con el objetivo de vender acciones por valor de 428 millones de dólares antes del 1 de febrero de 2024. Las ventas comenzaron el 1 de noviembre del año pasado con SAC vendiendo estas acciones poco a poco cada día hasta terminar el 29 de diciembre. Apostamos a que su fiesta de final de año fue increíble. Pero quizás el más impactante de todos los multimillonarios que se han deshecho recientemente de parte de sus carteras sea Jamie Dimon, CEO durante los últimos 13 años del megabanco JP Morgan. Como CEO más antiguo del banco, tiene un patrimonio neto de 2.100 millones de dólares. Se encuentra mucho más abajo en la lista de ricos que Besos y SAC, ocupando el puesto 1.498 de las personas más ricas del mundo. En cualquier caso, sigue siendo multimillonario, así que realmente importa. Dimon y su familia poseen alrededor de 8.6 millones de acciones de JP Morgan y pretenden vender un millón de ellas valoradas en unos 150 millones de dólares. Ahora bien, 150 millones de dólares es una pequeña fracción cuando se compara con las ventas realizadas por Besos y SAC, por lo que se te perdonaría no prestar tanta atención a la pequeña ganancia inesperada de Dimon. Al menos hasta que te enteras de que es la primera vez que vende alguna de sus acciones de JP Morgan. Probablemente no sea nada. Así pues, hasta aquí las recientes ventas de los más ricos, pero ¿qué pasa con los poderosos? Como sin duda habrás adivinado, los poderosos en cuestión son los políticos, que han sido capaces de realizar una operación tras otra para superar con creces al resto del mercado. A medida que el mercado bursátil sigue subiendo, los traders minoristas han visto crecer sus carteras a un ritmo impresionante. Como referencia, el S&P 500 ha crecido nada menos que un 27% durante los últimos 12 meses. Si has aguantado todo este tiempo, probablemente te sentirás bastante satisfecho contigo mismo y con razón. No obstante, este resultado palidece en comparación con la élite antes mencionada, que parece haber sabido cronometrar muy bien los mercados. Quizá demasiado bien. Bien, verás, una vez que empiezas a mirar más de cerca quién hizo ciertas operaciones en momentos concretos, empiezas a preguntarte si tenían acceso a información que otros participantes del mercado no tenían. Alerta de spoiler, en casi todos los casos, casi seguro que la tenían. Ten en cuenta que en octubre publicamos un vídeo sobre los turbios tejemanejes del trading con información privilegiada en el Congreso. Si quieres más información al respecto, encontrarás un enlace en la descripción. Se trata de un tema que salió a la luz el 2 de enero de este año en un informe publicado por Unisual Wales, un equipo anónimo que sensibiliza sobre temas como el uso de información privilegiada en el Congreso y los grupos de presión empresariales en los Estados Unidos. Como es de esperar, el índice SPI, que es un ETF que sigue el rendimiento del SP500, subió un 24.8%. También verás que 32 políticos han superado al SPI y que 4 de ellos han obtenido rendimientos superiores al 100%. Brian Higgins está muy por delante del resto con ganancias del 238.9%, aunque para ser justos se puede justificar por una tenencia a largo plazo de acciones de NVIDIA que adquirió por primera vez allá por 2017. Los tres políticos siguientes son Mark Green con ganancias del 122.2%, Garrett Grave con un 107.6% y David Roser con un 105.6%. El resto de la lista muestra una mezcla de políticos de ambos bandos, todos ellos con ganancias superiores a las del SPI. Las posibilidades de que se trate de una mera coincidencia son escasas, por no decir nulas, sobre todo cuando se ven informes de diversos medios que parecen demostrar que había algo detrás de las puertas cerradas. En otras palabras, información privilegiada. Podría decirse que uno de los políticos del Congreso más relevantes en enfrentarse a acusaciones de uso de información privilegiada es Nancy Pelosi, representante por San Francisco, que también ha sido la 52ª presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Para contextualizar, Pelosi tiene un patrimonio neto de unos 165 millones de dólares, todo ello con un salario relativamente modesto de 2.2 millones de dólares al año. Sin embargo, también se las arregla para ganar alrededor de un millón de dólares al mes a través de otros mecanismos financieros. Nancy Pelosi ha sido objeto de acusaciones de realizar operaciones con información privilegiada. Si estas acusaciones son ciertas, Pelosi sirve de ejemplo de lo corruptos que pueden llegar a ser los políticos si se les da suficiente libertad para maniobrar a puerta cerrada. Esto es algo que Unisual Wales informó en detalle y vamos a dejar un enlace en la descripción al hilo que publicaron en X por si quieres leerlo en su totalidad. En cualquier caso, aquí tienes un resumen. Recientemente, Pelosi hizo un montón de dinero con las opciones de compra de NVIDIA que ella y su marido adquirieron el 22 de noviembre de 2023 en una apuesta apalancada a que los precios de las acciones de NVIDIA subirían. Vale la pena mencionar que en el mes natural anterior el precio de NVIDIA ya había subido un 22% antes de que hicieran esta compra. En efecto, las acciones de NVIDIA subieron un 85%, lo que reportó a Pelosi 1.8 millones de dólares en solo 93 días, más de 8 veces lo que recibió de sueldo en ese mismo periodo. Y como destaca Invisual Wales, esta operación se realizó cuando el Congreso aún estaba en sesión, 20 minutos antes del cierre del mercado. Lo interesante aquí es que Pelosi ya operó con millones de dólares en NVIDIA en el verano de 2022 antes de votar sobre un proyecto de ley de semiconductores presentado por la administración Biden. Un mes después, Pelosi propuso su propio proyecto de ley junto con la representante Lofgren que introducía una prohibición del trading con información privilegiada en el Congreso. No obstante, este proyecto de ley era débil, defectuoso y lleno de lagunas y es posible que fuera así por diseño. A continuación, Pelosi se alejó por completo del trading, es decir, hasta su apuesta apalancada con NVIDIA a finales de 2023. Parece que era una oportunidad demasiado grande como para rechazarla. De hecho, hay un video que se puede encontrar en el canal de YouTube de Yahoo Finanzas en el que se pregunta a Pelosi si su marido ha realizado alguna vez una operación basándose en información privilegiada. Naturalmente lo negó, pero dejaremos que seas tú quien juzgue lo convincente que fue su respuesta. Para que quede claro, el uso de información privilegiada para el trading es ilegal. Parece que la razón por la que los políticos pueden salirse con la suya es simplemente porque son los que mandan. Sin ir más lejos, el mes pasado, un hombre de Texas fue descubierto por la SEC por obtener beneficios de 1.8 millones de dólares tras escuchar las llamadas de trabajo de su mujer y tomar decisiones de inversión basadas en lo que oía. En cualquier caso, independientemente de lo que pueda o no haber de verdad detrás de su éxito, el hecho sigue siendo el mismo. Los políticos siguen comprando acciones en el momento oportuno, lo que les permite obtener beneficios mucho mayores que el público en general. Por supuesto, estas ganancias no se materializan hasta que se venden las acciones y para asegurarse de que esas ganancias alcanzan su máximo potencial, la venta tiene que ser tan oportuna como la compra. Así pues, cabe preguntarse ¿por qué ahora? A pesar de que todas las ventas recientes se han producido en un periodo de tiempo relativamente corto, cada multimillonario parece tener una razón diferente para deshacerse de grandes cantidades de acciones. En el caso de Bezos, la venta de acciones de Amazon se debió supuestamente a que se mudó de nuevo a Miami, Florida donde residen sus padres, algo que anunció seis días antes de la presentación del plan 10B51. En particular, se estima que este movimiento también permite a Bezos evitar el pago de alrededor de 430 millones de dólares en impuestos sobre ganancias de capital, pero estamos seguros de que esto es solo una feliz coincidencia. Curiosamente, otros multimillonarios incluidos Carl Icahn y Josh Harris parecen haberse mudado a Miami por las mismas razones fiscales. De hecho, no son solo los multimillonarios. Un análisis de 2019 a 2020 muestra que los hogares que ganan más de 200.000 dólares anuales se habían trasladado a Florida a un ritmo cuatro veces superior al de cualquier otro estado. Mientras tanto, Zach parece haber vendido después de que las acciones de meta subieran más de un 170% a lo largo de 2023, lo que demuestra que los inversores han pasado página desde la debacle del metaverso. Aunque podría haber una razón mucho más siniestra para su venta de la que hablaremos más adelante. Este rally era muy necesario porque cuando Zach anunció el cambio de nombre de Facebook a meta y que la empresa se centraría en el metaverso, el precio de las acciones de meta se desplomó. Como referencia, el máximo histórico de meta en ese momento fue en septiembre de 2021 y solo un año después el precio había caído más de un 50%. Y para mantenerte alerta, también existe la posibilidad de que Elon Musk empiece pronto a vender acciones de Tesla. Para ser justos con Musk, en diciembre de 2022 prometió que no vendería acciones de Tesla durante 18 meses, lo que nos llevaría a junio de este año. Con este anuncio, las acciones de Tesla subieron más de un 50% durante los tres meses siguientes. No obstante, no hay ningún compromiso oficial que le impida cambiar de opinión y vender antes. Pero quizás sea la primera venta de acciones de JP Morgan por parte de Jamie Dimon la que más asombra ha despertado. Recordemos que se trata de un hombre que lleva más de 13 años al frente del banco. Hasta ahora, Dimon parecía haber adoptado el enfoque de Rick Astley. Lo que lo hace aún más intrigante es que parece que no ha dado ninguna razón real para estas ventas, al menos no públicamente, aunque es muy posible que se trate simplemente de una recogida de beneficios. El hecho de que las manos de Jamie Dimon se hayan relajado podría interpretarse como una señal de que algo grande es inminente. Por si aún no lo sabías, el sector bancario de los Estados Unidos ha estado últimamente un poco inestable y es de esperar que el CEO de uno de los principales bancos del mundo tenga una mejor visión de los acontecimientos venideros que la mayoría. Esto pone de relieve la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Por qué ahora? ¿Se vislumbra algo en el horizonte? Y lo que es más importante, ¿significa esto que los mercados van a sufrir? Para entender la importancia de todo esto, echemos primero un vistazo a la última vez que se produjeron ventas importantes de este tipo. Los multimillonarios han vendido notoriamente en anteriores ciclos de mercado justo cuando los precios de las acciones de sus empresas estaban tocando techo. Un ejemplo sería nada menos que Jeff Bezos que vendió acciones de Amazon en noviembre de 2021. Las ventas se produjeron en un momento en el que Bezos se encontraba en la cumbre climática COP26 de Glasgow donde prometió 2.000 millones de dólares de su fondo Earth para restaurar la naturaleza y transformar los sistemas alimentarios. Por cierto, estas ventas de noviembre también supusieron unos 2.000 millones de dólares totalizando unos 8.800 millones en ventas anuales. Cabe destacar que el año anterior también se había desprendido de unos 10.000 millones de dólares. Poco después de finalizar las ventas de 2021 el precio de las acciones de Amazon se desplomó. En cuanto a las ventas realizadas este año los planes para el dinero no están claros pero los expertos creen que el momento tiene sentido. El motivo es que la cotización de Amazon ha subido alrededor de un 12% desde principios de año. Otro multimillonario que vendió en noviembre de 2021 fue SAC que vendió más de 1.000 millones de dólares en acciones de meta. Aunque cotizaba en máximos el precio de las acciones de meta estaba en realidad en uno de sus puntos más bajos desde 2015. Curiosamente el volumen de negociación actual de meta es similar al de noviembre de 2021 y con el precio repuntando un 194% a lo largo de 2023 parece razonable que SAC materialice algunos beneficios. A diferencia de Besos SAC no evitará pagar impuestos podría tener que pagar aproximadamente un 24% de impuestos sobre las ganancias de capital así como un 13.3% de impuestos estatales en California donde también tiene un patrimonio de 37 millones de dólares. Y sería negligente no mencionar la venta de acciones de Tesla por parte de Elon Musk a lo largo de 2022. Comenzando a finales de 2021 Musk se deshizo de unos 4.000 millones de dólares en acciones de Tesla a lo largo de 2022 para ayudar a financiar su adquisición de Twitter ahora ex como suele hacer Musk decidió vender el 10% de sus acciones de Tesla tras someter la decisión a una encuesta entre sus 62.5 millones de seguidores de Twitter. El día anterior a la encuesta su hermano Kimball miembro del consejo de Tesla también vendió 88.500 acciones por valor de 109 millones de dólares. Como ya se ha mencionado Musk declaró en diciembre de ese año que no vendería más acciones de Tesla durante 18 meses. Sin embargo todo podría depender de los resultados financieros de X. Los inversores han seguido muy de cerca el rendimiento de X recientemente después de que varios anunciantes pusieran en pausa su gasto en la plataforma. Lo preocupante es que Musk reveló que una sola semana sin publicidad podría haber matado por completo a la empresa. Esto demuestra que X está operando en una situación vulnerable. Esto se puso de manifiesto cuando Musk despidió a la friolera del 80% del personal de Twitter en 2022 después de darse cuenta de que la empresa estaba perdiendo unos 4 millones de dólares al día. Si X sigue teniendo problemas existe la posibilidad de que se deshaga de aún más acciones de Tesla antes de junio para mantenerla a flote. Ahora bien, dado que todas las recientes reducciones de las carteras de las élites se están produciendo en un plazo temporal similar, las razones aducidas por cada uno quizás deban tomarse con bastante cautela. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta lo mucho que ha bajado ya el mercado bursátil en su conjunto. Como ya se ha mencionado, la última vez que vimos este nivel de ventas el mercado se desplomó poco después. No hay que perder de vista la sincronización de las operaciones de los multimillonarios. Al fin y al cabo, su habilidad para cronometrar el mercado es parte de la razón por la que son multimillonarios. Si tenemos en cuenta que Jamie Dimon está vendiendo acciones de su propio megabanco por primera vez en su historia, cabe preguntarse qué le llevó a tomar esa decisión. ¿Podría estar preocupado por la situación bancaria de los Estados Unidos? ¿Ve algún tipo de crash en el horizonte? Quizá una crisis bancaria sea la menor de nuestras preocupaciones. Tal vez haya una amenaza apocalíptica a la vuelta de la esquina. Suena un poco extremo. Quizá hasta que te enteras de que SAC está construyendo un búnker subterráneo de 270 millones de dólares en Hawái con puertas a prueba de explosiones. Así es, el rey de las redes sociales está haciendo todo lo posible para fortificarse lejos de la sociedad. Y parece que es una fiesta para un solo invitado. Todos los que trabajan en el búnker de 2.000 metros cuadrados han firmado acuerdos de confidencialidad, aunque dado que SAC ha estado comprando terrenos en Hawái, no hace falta ser un genio para saber quién es el propietario. Resulta que no es el único multimillonario que planea retirarse a su propia guarida del juicio final. El CEO de OpenEye Sam Alman y el cofundador de PayPal Peter Thiel han acordado que si el mundo llegara a su fin compartirían un búnker en Nueva Zelanda, aunque irónicamente se les ha denegado el permiso de obras por problemas medioambientales. Y si no es una amenaza apocalíptica en el horizonte, podría ser un inminente ciberataque a gran escala. Y es que Nancy Pelosi volvió a ser pillada potencialmente tomando decisiones de inversión basadas en información privilegiada. El 12 de febrero el Congreso fue informado de una grave amenaza para la seguridad nacional. Casualmente o quizás no, Pelosi adquirió esa misma semana acciones por valor de un millón de dólares de Palo Alto Network, una empresa de ciberseguridad. ¡Ay, Nancy! Pero, quitándonos el sombrero de papel de aluminio por un momento, parece más probable que la razón principal por la que estamos viendo estas ventas sea lo acalorados que están los mercados. Esto puede verse mejor en el Nasdaq S&P 500 que actualmente cotiza en sus máximos históricos. Aunque es estupendo estar en verde, también significa que es solo cuestión de tiempo que veamos una corrección que hará que algunos inversores se quemen. Si tenemos en cuenta que incluso millones de dólares en acciones son solo un pequeño porcentaje de la asignación global de un multimillonario, parece más bien una simple recogida de beneficios. Queda por ver si experimentaremos más ventas en el futuro, pero parece muy probable. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues bien, sin la intención de ofrecer consejo financiero, parece que estamos recibiendo algunas señales fuertes de que los mercados podrían enfriarse y retroceder en cualquier momento. Lo que sucede a continuación es una incógnita, pero si crees que hay una razón para que la élite haya estado vendiendo, entonces podría ser prudente considerar la posibilidad de recoger algunos beneficios. También vale la pena señalar que hay otras personas que han planteado sus preocupaciones sobre el mercado. El economista David Rosenberg ha dicho, citamos, la recesión se ha retrasado, pero no descarrilado. Ahora que lo pensamos, puede que Jamie Dimon se haya dado cuenta de esto. Y luego está Warren Buffett, gurú de las inversiones y cofundador y CEO de Berkshire Hathaway con un patrimonio neto de 134.700 millones de dólares, es la sexta persona más rica del mundo. En cualquier caso, Warren se apresuró a cerrar el grifo a todos los que esperaban hacer caja cuando básicamente dijo al mundo que creía que las oportunidades de inversión se habían topado con un muro. Dijo, citamos, fuera de los Estados Unidos no hay esencialmente candidatos que tengan opciones significativas para el despliegue de capital de Berkshire. A continuación, añadió una cita bastante contundente. En general, no tenemos ninguna posibilidad de que el rendimiento sea espectacular. Obviamente, esto podría interpretarse como una clara señal de que el mercado se acerca a su punto álgido. No obstante, como también dijo Warren Buffett, nunca apuestes contra América. Puede que tenga razón, dado que el continuo crecimiento del mercado bursátil está llevando al SP a nuevos máximos históricos. Pero como dice el refrán, todo lo que sube tiene que bajar. Aunque últimamente la cotización parece ir como un cohete, en algún momento ese cohete se agotará y volverá a la tierra. Así pues, si estás pensando en cuál es el mejor momento para obtener beneficios, tal vez seguir los pasos de alguno de los inversores con más éxito del mundo sea el mejor punto de partida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas aprendan, asegúrate de compartir este vídeo con ellas. Si te gustan las criptomonedas, tienes que ir a la página de ofertas de CoinBureau. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta 50.000 dólares en los mejores exchanges, así como enormes descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace estará en la descripción. Si quieres recibir algunos de los mejores consejos sobre criptomonedas directamente en tu correo electrónico, suscríbete a nuestra newsletter semanal gratuita. Y si eso no es suficiente para satisfacer a tu curiosidad, considera hacerte socio del Club CoinBureau donde podrás acceder artículos de investigación publicados por nuestro equipo, ver nuestras carteras y votar qué altcoins analizaremos. Encontrarás los enlaces a ambos recursos en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.